Música Hola que tal amigos de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo video de minecraft En esta ocasión vamos a decorar esta hermosa casa y si te perdiste los demas capitulos estan en la descripcion de este video Asi que vamos a comenzar rapidamente por aqui con la decoracion asi que anima animas comenzamos Bien amigos vamos a comenzar rapidamente por aqui vamos a completar esta pared que tenemos aqui Y contamos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, subimos todo Asi, aqui contamos 3, 1, 2, 3 en el cuarto Terminamos aca que son 6 tambien Aqui conectamos 1, 2, 3 Y ponemos escalera aqui y aqui Asi chicos, ahora vamos aqui Y ponemos aqui 2 De este lado tambien, asi Y ponemos aqui glowstone Perfecto Y ponemos una pintura Asi Ahora buscamos aqui Estanteria 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 Ponemos aqui 2 Muy bien Ponemos trampillas Muy bien Y sensor de luz 1, 2, 3, 4 Perfecto Buscamos botones 1, 2, 3, 4 Perfecto chicos Ahora aqui ponemos 1 de este lado Ponemos otro Ponemos otro Y contamos 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Asi chicos Asi chicos Y aqui Hasta aca Vamos a ver Serian 1, 2, 3 y 4 Perfecto Perfecto Que les quede asi Ahora vamos a buscar aqui Losa Y yo digo que de esta Y de esta Y vamos a poner aqui Vamos a ver Ponemos aqui 2 Asi 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 Vamos a ver Y yo digo que asi Ver Se ve bonito Ahora Vamos a quitar todo esto Quitamos todo esto Hasta aqui Perfecto Perfecto Y vamos a poner Una alfombra Para que todo se vea bonito Vamos a ver Yo digo gris Con 100 Puede ser Asi Como continuando Vamos a ver como sale Asi Asi Ahora la 100 Perfecto Si me gusta Vamos a hacer algo Muy importante Y peligroso Chicos Vamos a hacer Aqui Rápidamente Lo que es Una chimenea Pero tenemos que tener Mucho cuidado Así que Vamos a comenzar Rápidamente Por aqui Utilizando Necesitamos Tambien Hmm Esto tambien Y miren Vamos aqui A romper Esto Asi Por dos Asi Bien Ponemos aqui Esto asi O tambien Puede ser asi 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 Y asi Ven Ahora Subimos aqui Asi Y aqui arriba Ponemos Esto asi Es muy importante Que pongan esto Ya que esto Va a proteger Digamos El fuego Y va a evitar Que se queme Lo que es la casa Bien Rompemos todo esto Todo esto Todo esto de aqui Lo vamos a romper Y le vamos a poner aqui Ladrillos Para que no se queme Por abajo Y aqui al frente Tambien Que les quede Asi Ven Y ahora si Buscamos aqui Nether Ok Y encendedor Encendedor Ponemos Ponemos esto asi Y asi Ven Y no se va a quemar la casa Ya que tiene esto aqui arriba Si se lo quitan Si se puede quemar Aqui Como pueden aparecer en pantalla Muchas casas Las hacen Digamos En servidores Y les gusta tener Un altar De todas las personas Que han notado Entonces Pueden utilizar esto Para poner Todas Las cabezas Como si fueran Digamos Trofeos Ven Yo digo Que se ve bastante bien Me gusta mucho Como se ve Y aqui podemos hacer Digamos Un tapete Podemos Quitar esto Yo digo Que hasta Aqui Yo diria Hasta aqui Y ponemos Glowstone En la parte de abajo Para que se ilumine Mucho mas Esta casa Y evitar Que salgan Zombies Perfecto Y utilicemos Alfombras Puede ser Cian Y puede ser Aqui Como un estilo Puede ser asi O incluso Pueden estirarlo Hasta aca Y Hacerlo asi Si me gusta Se ve bastante bien Lo podemos estirar Tal vez Para que se vea Un poco mas Para que se vea todo bonito Perfecto Si me gusta Y no se quema la casa Para nada Todo se ve muy bien Ahora vamos De este lado Dejándose llevar por esto Contamos 3 1 2 En el tercero Vamos a poner aqui Esto asi Y ponemos Una losa de cuarzo Perfecto Ahora aqui Podemos poner Cualquier bloque Y ponemos Esto asi Ponemos Una losa asi Ven Ponemos Otro apoyo Bien Y ponemos Aqui rápidamente Esto asi Asi Empezamos a romper Aqui Ponemos Ponemos Rápidamente Un apoyo Esto asi Perfecto Ponemos El palo Que va Desde abajo Hasta aqui Ven Todo se ve muy bien Y aqui Rápidamente Salimos O incluso Pueden poner Esto asi Y aqui Se ve muy bien Estas escaleras De caracol Me encantan Muy bonitos Bien Ya tenemos esto Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a tapar aqui Y vamos A conectar aca Es decir Que vamos a tapar Todas Las escaleras Así Ven Que se vea De esta manera Y aqui Rápidamente Lo que vamos a hacer Es que vamos a contar Uno Dos Tres Aquí Rompemos Tres Y aqui Ponemos Por dos Ven Ponemos este Nos quedaria asi Conectamos aqui Por tres Ponemos esto asi Perfecto chicos Se ve muy bien Incluso aqui Si gustan Pueden poner Digamos Escaleras Escaleras Para hacer un sótano Para hacer un sótano Bien Asi Aqui Rápidamente Si gustan Pueden romper este Aqui pueden poner esto asi Y bajar sin ningún problema Ya esta es cosa de ustedes Pero Lo pueden hacer sin problemas Si me gusta Se ve bastante bien Y muy discreto Entonces Ya que tenemos esto Vamos a comenzar a hacer La cocina Para la cocina Vamos aqui rápidamente A utilizar Necesitamos tres espacios Vamos a ver Ajá Perfecto Aquí dos Y tres Se ve bien chicos Y lo que vamos a hacer Es que vamos a poner aqui Rápidamente Que puede ser Hmm Podemos utilizar Lo que es Lana negra Puede ser Y lo vamos a poner asi Ven Y aqui Ponemos Así Así Esto lo pueden cambiar Del color que quieran Y buscamos aquí rápidamente Un marco Aqui Y aqui Ven Y buscamos La alfombra De dos colores Aqui vamos a poner La caliente Y aqui La fria Se ve bien Y ahora Ponemos Por ultimo Una palanca Aqui Me encanta Bien Ahora Seguimos Estirando por aqui Y con lana Lana Se me perdió la lana Lana Así Y vamos a hacer aqui La nevera O no La nevera Vamos a ver donde la vamos a hacer Para que se vea bonito Yo digo que aqui Entonces Vamos a poner esto asi Así Si me gusta Y vamos a buscar Poner aqui Un glowstone Vamos a buscar aqui Rapidamente Lo que es Pilares de cuarzo Y vamos a poner aqui Esto asi Así Que sea Como doble Así Ven Si me gusta O incluso Sencilla Sencilla mejor Para que se vea mas bonita Entonces Una vez Tengamos esto Podemos poner aqui Las puertas Que serian Asi Y podemos poner Los marcos Estos Y poner aqui Esto asi Ven Se ve muy bien Y aqui Podemos poner Tres Hornos Uno Dos Tres Y poner encima Este Con shift Así Por ultimo Para que se vea todo bonito Buscamos aqui piedra Y Y vamos a hacer aqui Esto asi Ven Me encanta Se ve muy bien Y por ultimo Ponemos aqui lana Tres 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 De este lado Así Incluso aqui pueden cubrir Para que se vea asi Para que se vea asi Y ponemos Vamos a poner Trampillos Tres Puede ser tambien aqui 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 Y aqui nada Ven Se ve bonito Buscamos aqui Como el tope Si Si me gusta Se ve muy bien Y aqui arriba Tambien pueden poner esto Si Me encanta Se ve muy bonito Entonces Quitamos todo esto Y ponemos blanco con negro Bueno Es decir Que sea asi Es Muy pequeña Pero Me gusta Como se ve Así Así Perfecto Y Queda un chivo Muy bien Si me gusta chicos Asi que nada mis amigos Hasta aqui la dejamos Próximamente La segunda parte De esta decoracion Si te gusto Este video Por favor Regalanos un like Suscribete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Tampoco se te olvide Checar nuestra playlist Con todas las casas Que tenemos disponibles Para ustedes En este canal Todo 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 Está en la descripción De este video Así que nada mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Un saludo Tengo a estar en la descripción